¿Cuál es la madre de las batallas? ¿Cuál es la madre de las batallas? Ya tenemos acuerdos, ¿no? Ya tenemos acuerdos con el PRI. Ya me pregunto si el PRI lo consultó con sus muchas pocas, lo que sea bases, con su comité directivo, con los senadores, con los diputados, con todos ellos que son los que deciden, con los gobernadores, aunque queden pocos. Entonces, bajo esta circunstancia, el gran problema, el gran asunto es qué va a pasar con la reforma electoral. Y entonces entramos en los terrenos en donde yo le pregunto, ¿quisiera usted un INE controlado desde el gobierno? ¿Quisiera un INE que sus integrantes fueran decididos casi de por quién votas? Además, podríamos tener un INE con personas que no necesariamente sean capaces para este trabajo, pero que lo que pasa es que tienen cien votos, mil votos, un millón de votos, y entonces, pues, pongándonos, ¿no?, una nueva tómbola. El asunto es delicado en esa instancia, pero no es delicado por el destino de la democracia, porque al fin y al cabo, lo que no podemos perder de vista es que el control del proceso electoral, que nosotros hemos avanzado desde finales de los ochenta, los noventa, cayó en los ciudadanos. Hay muchos problemas para elegir a los integrantes del INE, pero no se nos olvide, hay arreglos entre los partidos, cuota se llama, pero para que un integrante, para que alguien sea integrante del INE, tiene que pasar toda una serie de requisitos, lo que incluyen exámenes, evaluaciones, preguntas, no puede ser cualquiera, y no lo digo peyorativamente, hablo de la especialidad, de la especialización que cualquier sociedad puede tener. El asunto está en el destino, y el destino es delicado, porque tampoco podemos partir de esta falsa premisa, que es que desde que llegó Morena en el dos mil dieciocho, desde que llegó el presidente López Obrador en dos mil dieciocho, llegó la democracia, ¿no es cierto, Mangos?, no es cierto. La democracia ha sido una lucha de décadas, ha sido muy complicado poder constituirla, instrumentarla, desarrollarla. Cada proceso electoral, si me permite, es un tema de proceso, es un proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay cosas que aparecen en una elección que no habíamos contemplado, entonces al aparecer uno dice, ah, ojo con esto, esto no lo habíamos contemplado, vamos a tratar de ponerlo en las leyes para que la siguiente vez no nos vuelva a pasar. Y vuelve a haber una elección y otra cosa, nos ha pasado desde todo lo que tiene que ver con la instalación de Castilla, las casillas, representantes de las casillas, y también tiene que ver con las redes sociales, es un nuevo fenómeno, ¿cómo lo abordamos?, ¿qué hacemos con ella? Hubo un parlamento abierto, muy importante, llevado a cabo, organizado por la Cámara de Diputados. Ese parlamento abierto nos enseñó muchas cosas que sí se pueden hacer, pero tampoco tratemos de cambiar, ahora sí que sistema permite, de camión, ahora que estamos avanzando, porque viene un proceso electoral, doble el año que entra, Coahuila, Estado de México, y viene otro proceso electoral, el gran proceso electoral del obsesivo 2024. Vienen días preocupantes, pero ojalá haya voluntad política, ojalá no quieran quitarle ni una coma, o sea, ojalá quieran quitarle comas, y que no se vayan con que yo quiero todo, y ojalá el PRI entienda el rol que juega, ojalá lo entienda, porque si lo que quiere es decidir para cuidarse las espaldas, o no los metan a la cárcel, o no les quita una deputación, estamos fritos, fritos. Viene la madre de las batallas, la reforma electoral. Viene la madre de las batallas, la reforma electoral.